Alberto Cotes, director del Ente Descentralizado, confirmó que próximamente se conocerá la resolución que autorizará el cierre definitivo de este puente que comunica el suroriente con el nororiente del municipio debido a las condiciones en el que se encuentra. Y nosotros vamos a sacar la resolución restringiendo el tránsito por esa zona, pero esto necesita el concurso de varias de nuestras entidades porque yo puedo sacar la resolución pero hay que cerrar con medios físicos, pero además hay que ver qué se va a hacer con ese puente. La decisión se tomaría luego de la jornada de inspección realizada a la infraestructura del puente que atraviesa el Caño Pozo 7 durante el fin de semana. Estamos en esa etapa de evaluación a ver qué es lo que vamos a hacer con el puente porque hay que brindar una solución casi que inmediata sobre esta situación. De todas maneras, yo hago un llamado a los ciudadanos para que eviten pasar por ahí. La gente que va del Campín hacia allá tendrá que coger por la 52A y los que vengan de allá por acá pueden llegar a Pozo 7 pero desviándose a la derecha. Pero la verdad es que lo mejor es que nadie transite por ahí. Cotes recomendó a peatones y conductores evitar movilizarse por esta zona debido al estado de debilitamiento en el que se encuentra este corredor por su deterioro. El funcionario recomendó tomar vías alternas para así evitar riesgos en la integridad de quienes a pie y en vehículos se movilizan por aquí. Gracias. 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 Gracias.